¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y has quedado sola, porque me diste jala, porque abrigo. Séntalo frente al mar, mil besos yo le di, después le dije adiós, todo por mí me di, y ya volví a ser. Abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos al de ayer, que nos hizo. ¡Venís, entán acá! 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 ¡Venís, entán acá!